¡Gracias a todos los miembros del canal! 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 Tenemos que va a infligir otros menos 5 en ataque, velocidad y defensa al rival Obviamente esto se suma a los que ya hacemos con el arma Tenemos daño real en base al 10% del ataque de la unidad Este efecto está incómodo, no sé por qué eligieron ataque y no velocidad 15% de la velocidad hubiera sido mejor, pero bueno, está bien Reducimos a la mitad cualquier reducción de daño, en lo especial del rival por golpe Entonces es como si hubiéramos ganado el efecto del doble nulo, el tempo 4 Este es un efecto bastante bueno porque obviamente nos permite estar matando más rápido a los rivales Ya por último tenemos una reducción de daño, esta skill tenía reducción, si no mal recuerdan De 40% a partir de la velocidad, ahora lo subieron a 50% Esta skill B está bien, no creo que el remix haya sido tan increíble Creo que en ese caso Nod y Dagger se parecen bastante, las skills B la verdad es que no están mal Desafortunadamente el problema es que hay skills B tan fuertes actualmente en el juego Que es muy difícil competir con ellas, o sea por ejemplo esta skill no le puede competir a cosas como Defensa Laguz Entonces es un poco desafortunado, pero creo que cumple bien con el acometido y con combinarse con su refín Vamos a pasar a hablar de algunas construcciones que va a poder utilizar esta mujer preciosa Vamos a pasar a ellas, las tenemos de este lado, recuerden que siempre mostramos una barata y las demás de máxima inversión Son construcciones ejemplo, ustedes trabajen con lo que tienen, con los merch, con todo lo demás Primero vamos a hablar de la construcción barata Nod 40 más 1, siempre le pongo un merch para quitarle su IV negativo, no pasa nada si la tienen 40 normal Tenemos IV positivo en velocidad, creo que este es el stat más importante porque aquí tenemos la reducción y aparte tendremos otras cosas Tenemos la Genifraxy refinada, un movimiento de apoyo En el especial tenemos arcoiris lunar Este especial es el que más rápido se va a estar activando sin necesidad de anillos o cosas parecidas Tenemos el fuljor lejano, que de hecho esto se lo ganó con su remix Es una actualización a la contralarga que tenía, pero ahora le da 5 puntos de velocidad cuando lo atacan Creo que está bien, fue una actualización decente Tenemos la ala gemela lunar más En la skill set tenemos la amenaza de ataque velocidad Que de hecho se combina muy bien con su arma porque básicamente le está activando modificaciones y está penalizando al rival Ya por último el ataque doble nulo en el sello Bueno, esta es una construcción barata y funcional, pero vamos a pasar ahora si ya a las construcciones que verdaderamente son fuertes o interesantes Las construcciones de máxima inversión Y primero vamos a desgozar una construcción de reflejos divinos Porque considero que reflejos divinos es ahorita el especial más poderoso para estas infanterías rápidas Entonces para usarlo vamos a necesitar esta combinación 40 más 10, máxima cantidad de arcoflores que puedo usar hasta el momento que son 20 IV positivo en velocidad y así le podemos dar el doble C, lo vamos a dar en el ataque Podemos no usar un movimiento de apoyo, esta siempre es una opción en las unidades para defender en asaltos etéreos Dependiendo de la posición de Nod, pero si está hasta el frente posiblemente no quieras ponerle nada por aquí Tenemos dos reflejos divinos equipados en nuestro especial Que básicamente nos dan una reducción especial, entonces no se puede anular a partir de velocidad Y doblemos daño también a partir de velocidad Es un muy buen especial y afortunadamente se va a poder loopear rápido gracias al menos 1 del arma Pero desafortunadamente como no tenemos menos 1, este especial va a ser de cuenta 3 Entonces necesitamos a fuerzas el anillo de Mark para dar un menos 1 al personaje Y ya que nuestros reflejos se pueden estar loopeando todo el tiempo Tenemos el fulgur lejano, la ala gemela lunar más En la skill C tenemos el ataque doble nulo de Infantería 4 Obviamente esta skill es muy buena para el personaje porque le da tanto ataque doble nulo a ella Como también a sus compañeros de Infantería en el equipo Pero al mismo tiempo también le permite teleportarse en un espacio de dos casillas de cualquier aleado Como el efecto pacto y de hecho esto funciona bastante porque ella se va a mover Y luego un compañero se puede mover encima de ella Entonces es una idea bastante interesante usar esta skill C Ya por último tenemos la bonificación doble que es un buen sello también para ella Por la combinación de cosas Vamos a pasar a otras dos construcciones que podría utilizar Y estas también son bastante interesantes Vamos a pasar ahora a la construcción reforzar Las Nod Rally Traps también suelen ser muy buenas Yo considero que para usar una Nod Rally Trap hay que jugarla de reforzar Porque reforzar es el rally más consistente en asaltos aterios Suele ser el que se acomoda mejor el personaje que lo tiene Entonces yo recomendaría jugarla así Tenemos igual la misma inversión Ahora cambiamos el movimiento de apoyo por tener un reforzar Puede ser el que ustedes quieran pero el más genérico suele ser el de ataque En la esquila tenemos la alianza de ataque y velocidad Digo como vamos a estar cercanos a un compañero Y como va a haber por ahí una trampa de rally con dancers o algo así Alianza suele ser bastante buena Porque este personaje se puede llegar a penalizar Transformar esas penalizaciones en stats puede ser algo bueno Tenemos la movilidad limitada a tareas en el personaje también Movilidad limitada suele ser un muy buen sello También para este tipo de personajes que no necesitan skills tan específicas Porque básicamente estar limitando el canto en los asaltos aterios de defensa Suele ser muy bueno porque hay muchas estrategias de hit and run en el juego Ya por último tenemos el sello de contra larga para estar devolviendo golpe a todos los rivales Pero este si lo podemos cambiar por otra cosa Por ejemplo ataque de un nulo también serviría aquí Ya por último tenemos el soplo de vida 4 Creo que esta es la construcción más consistente Si queremos una defensa que sea difícil de pasar Porque básicamente esto nos va a estar protegiendo tanto a nosotros Como a todos nuestros compañeros en el equipo Entonces vamos a desglosarla Es igual máxima inversión Tenemos cosas muy parecidas Lo único que cambia por ejemplo sería que aquí en la esquina Estamos usando la bonificación doble lejana Que se combina muy bien con el personaje Porque insisto se juega de bonos Entonces esta esquina nos da la contra larga Y también nos da la bonificación doble al mismo tiempo Tenemos el soplo de vida 4 en la esquina Y bueno el soplo de vida 4 es básicamente una esquina Que nos permite estar ganando vida Antes de que el rival nos dé el primer golpe Básicamente estamos ganando vida en base a la defensa del personaje Pero también lo estamos dando en área Entonces también nuestros compañeros van a estar ganando vida en específico Es una vida bastante alta Esta skill es para anular todo el daño pre-combate O también puede ayudarnos a aguantar más área por efecto Entonces suele ser una skill muy fuerte Ya por último el ataque doble nulo 3 Bueno esa fue la not mítica Yo creo que es un personaje bastante decente Digo definitivamente no está al nivel que estuvo en algún momento cuando salió La verdad es que dudo mucho que ya esté a ese nivel Sobre todo porque han salido personajes de esta temporada de oscuridad Muchísimo más fuertes que ella Y es una competencia algo difícil Pero la verdad es que ahorita es un muy buen momento para este personaje Por todos los compañeros que puede tener Últimamente han salido tantos compañeros que se mueven tantas casillas O que dan casillas a sus compañeros Y que son tan fuertes en esta temporada Como la de Giren del desierto O la Sharen la novia Y este personaje ya no va a ser tan sencillo de poder matar Porque si un problema tiene es que realmente nunca tanqueó muy bien Creo que ahora puede ganar la capacidad de tanqueo ¿Pudo ser mejor el refín y el remix? Sí, pero creo que cumplieron Creo que cumplieron Lo que sí es un hecho es que Dagar terminó siendo mejor que Nod Lo cual es muy extraño Porque cuando salieron era al revés No era mejor que Dagar Bueno, nunca van a estar al mismo nivel parece ser Vamos a pasar al siguiente personaje Este personaje necesitaba la actualización bastante Porque ni siquiera cuando salió fue muy buena Vamos a hablar de la toda poderosísima Ashera Que pues sí, efectivamente consiguió en esta ocasión el remix Y amigos, yo estoy sorprendido porque aquí aplicaron de nuevo lo que hicieron con Jun Se nota bastante que cuando pueden hacer buenos remixes lo hacen Y salvaron a un personaje de la muerte Vamos a desglosar todo lo que hace Ashera porque son bastantes cosas diferentes Entonces vamos a comenzar Primero comenzamos con su arma Vamos a hablar del juicio del orden Otorga ataque más 3 Más 9 en todos los stats en combate Ahora este efecto ya lo tenía anteriormente Más X en ataque en combate X va a ser igual al mayor número de la bonificación total de la unidad y de los aliados En un espacio de 3 casillas por 1.5 Suena complicado pero en realidad es fácil de entenderlo Por ejemplo si tanto la unidad o un aliado tiene ataque y resistencia más 6 X va a ser igual a 18 Es un número bastante decente y es un incremento total en el ataque Entonces es algo bueno Tenemos una reducción en 30% del daño que inflige el primer ataque del rival en combate Que es una reducción Brave Ahora, mucho ojo porque son efectos diferentes amigos Sigue de nuevo una reducción Pero la reducción que sigue es una reducción real Una reducción real igual a X X al igual que el efecto de arriba va a ser igual al número de la mayor bonificación total Entre la unidad y los aliados en un espacio de 3 casillas por 1.5 ¿Qué significa esto? Que igual si la unidad o un aliado tiene ataque y resistencia más 6 X va a ser igual a 18 Amigos, esta reducción es súper importante porque no es porcentaje No se puede anular con efectos que anulen reducción Porque es un número base, un número entero Y aparte se va a combinar con la reducción que está arriba Realmente es muy, muy, muy importante Porque este personaje va a poder sobrevivir ya a muchísimas cosas Cuando ella esté atacando Gracias a este tipo de reducción Le va a dar la capacidad incluso de aplicar lo que hacía a Jun Que le devuelven golpe y le hacen 0 de daño Es bastante sencillo porque digo Toma el mayor número y ni siquiera lo va a dividir a la mitad ni nada Por ejemplo, si tenemos más 6 en todos los stats Vamos a tener 36 puntos en total de reducción real O sea, no se va a poder anular Es bastante interesante lo que hicieron aquí Tenemos cancelar O sea que el rival no va a poder cargar su especial Y al próximo tenemos más 7 puntos de vida después del combate Como cualquier unidad moderna Es un refinamiento increíble Creo que la arregló ya bastante bien Y eso que ni siquiera hemos tocado su remix Vamos a hablar de la skill que se actualizó La skill C La tenemos justo de este lado Su skill se llamaba Orden Estable Y ahora tiene un más Vamos a explicar cuáles son los efectos nuevos que ganamos Vamos a tener más 4 en todos los stats en combate Extra de los que ya ganamos por nuestra arma Pero ahora los efectos interesantes Las bonificaciones que daba al inicio del turno Esto ya lo daba anteriormente Pero de hecho actualizaron este efecto Y ahora da más cosas Va a otorgar los siguientes efectos Tanto a la unidad y a los aliados En un espacio de 3 casillas al inicio del turno Ataque y resistencia más 6 Esto es para las bonificaciones Y para ganar efectos de su arma Como ya dijimos Pánico nulo Esta de hecho fue la primera unidad en dar pánico nulo Y eso fue un efecto bastante único Y ataque doble nulo Esta bonificación es nueva Y es excelente porque se la da a cualquier compañero Eso no suele ser algo muy común La única unidad que lo hacía era la elincia Y también la linde del desierto Pero ahora también da otros tipos de bonificaciones Es igual con la misma condición Nada más que depende de qué unidad estemos hablando Las bonificaciones Por ejemplo a todos los aliados También les va a otorgar sortilegio Más los efectos que da arriba Para que puedan adaptar daño Ya sea defensa o resistencia La más baja en ese momento Y el siguiente efecto es la bonificación De reducir a la mitad cualquier reducción Del daño no especial del rival Esto es nada más para la unidad Esto no se lo da a los compañeros No hay que confundirnos Es un gran efecto Porque obviamente esto le va a permitir One shotear más cosas Entonces esta skill sea igual Es increíble Creo que quedó bastante bien Y el personaje ya pasó de ser un support Medianito A ser un support realmente increíble Vamos a pasar a hablar de algunas construcciones Que Ashera va a poder utilizar Las tenemos justo de este lado Y pues bueno Primero vamos a desglosar la construcción barata Ashera 40 más 1 IV positivo en velocidad Sigo pensando que este es el más importante Para poder conectar ataques dobles Porque aún y con todo No creo que la unidad pueda matar De un solo golpe Necesitamos el doble seguro Para que ya matemos en el segundo Por eso lo recomendaría más Pero ataque también puede ser una opción Tenemos el juicio del orden Un movimiento de apoyo Choque suele ser uno muy bueno en Ashera Entonces yo lo usaría Estello en el especial Suele ser su especial barato más funcional El ideal de ataque resistencia 4 Que ya viene con ella Creo que hay unos que son mejores Pero puede usarlo por lo mientras Si es una construcción barata Tenemos la calma de velocidad Resistencia 4 En la skill B Esta se la consiguió con el remix No es una skill mala Obviamente porque le va a permitir One shotear más cosas Al anular bonificaciones La orden estable más Y la bonificación doble Porque vamos a estar jugando Ahora con muchos bonos Esta es una construcción barata Muy funcional Se puede jugar incluso Aunque no esté bonus Pero vamos a hablar A ver si ya de las construcciones Más interesantes Las de máxima inversión Y la primera construcción Que hay que mencionar Es la construcción de tempo 4 Porque creo que esta construcción Es muy sencilla de entender Y es muy consistente 40 más 10 Máxima cantidad de racoflores Que puedo usar hasta el momento Que son 20 Hay Bipositivo en velocidad Y así le podemos dar el doble Así lo vamos a dar en el ataque Para el daño Tenemos el juicio del orden Un movimiento de apoyo En el especial tenemos Llamarada Llamarada obviamente Es un especial muy bueno Para estos personajes Porque hace más daño Al calcular el daño A través de la resistencia Del rival Y aparte también nos cura Que la curación Es bastante importante El problema de este personaje Es que no tiene menos uno A la cuenta Y este especial es de cuenta 3 Entonces hay que usar El anillo de Mart Para que se cargue más rápido Tenemos la bonificación Doble 4 en la esquil A Esta definitivamente Es su mejor esquil A Porque digo El personaje de por si Ya se juega con muchos bonos Tenemos el tempo de ataque Resistencia 4 Esta esquil B También es excelente Porque básicamente Ganamos dos efectos En primero el tempo Para que no nos afecte El cancelar Y tampoco efectos de soplo Ni nada parecido Y al mismo tiempo También ganamos Antirreducción de 50% Que se va a stackear Con la que ella ya gana Por default Entonces esta unidad Por golpe va a anular 75% de la reducción O sea es casi el 100% Entonces Tempo 4 es excelente En este personaje La orden estable Y la bonificación doble 3 Vamos a pasar A otras dos construcciones Que tenemos disponibles Y estas construcciones También son muy muy buenas Vamos a hablar ahora De una construcción Enfocada totalmente Al support Una construcción de 34% Tenemos igual La misma shera Ahora lo que cambia Es que en el movimiento De apoyo Tenemos un rally En específico El rally de velocidad de defensa Este tiene que ser En específico Porque acuérdense Que ella ya da Ataque y resistencia Con su skill C Si le damos este rally Entonces ya es como Darle más 6 En todos los stats A un personaje Tenemos en el especial Destello Pero ojo Porque tenemos El anillo de Celica Aquí Y el anillo de Celica Básicamente es para dos cosas En primera Para darnos teleportación Si el personaje En algún momento Llega a estar cercano A un rival Podemos acercarnos Y hacer un one shot Por supuesto Incluso Si estamos cerca Ya de los rivales También nos dejan Movernos cerca Compañeros Para hacerle el rally Y meter todo lo demás Entonces Creo que el anillo De Celica En esta construcción Es fantástico La bonificación Doble 4 En la skill B Tenemos una treta 4 La verdad es que Puede ser cualquiera Pero yo creo que La mejor cita Sería la treta Ataque velocidad Porque vamos a meter Los menos Vamos a meter El cancelar Vamos a meter La sisma Todo para anular Estos efectos De pathfinder De ataques dobles Y aparte También En específico Pues Finalizar mucho Al rival La orden estable Y ya por último Un amago Dependiendo la treta Pues elegimos El amago En este caso El amago De resistencia 3 Que se va a combinar Con las tretas Y así vamos a quitar 3 stats Y bueno Ya por último Vamos a mostrar Una construcción De defensa laguz Que no creo Que le haga falta Pero obviamente Defensa laguz La va a utilizar Muy bien Sobre todo Si es como Nuestra unidad OVNI tank O por lo menos Un tanque de rango 2 En la temporada Está de bonus Posiblemente Pueda valer la pena Llevarla así Y la verdad Se ve muy difícil De matar Por toda la reducción Real que tiene Entonces vamos a desglosarla Igual máxima inversión De nuevo Regresamos a llamarada Amigos No podemos ponerle Un menos uno Porque se desactiva La defensa laguz Entonces la llamarada Se tiene que tener En cuenta 3 Se va a lubear rápido Gracias a la defensa laguz Entonces no hay mucho problema El anillo de Ike Es para ganar más reducción De 40% Que igual no se puede anular El final de ataque Velocidad 4 Es una buena opción También por la llamarada Para que se lupee Y ganemos más daño real Pero también puede elegir Bonificación doble 4 La defensa laguz Me parece muy gracioso Porque si algo Tiene a Xera Es no mucho amor Hacia los laguz Suele ser una skill Muy buena Por la reducción real Y porque nos lupee Al especial Y porque aparte Igual vamos a anular reducción En su totalidad De los rivales Al momento de activarlo La orden estable Y la bonificación doble 3 Y pues bueno amigos Esa fue la Xera mítica Yo estoy sorprendido Porque de nuevo Lo hicieron De nuevo Arreglaron un personaje De la tumba Básicamente A ser uno De los que posiblemente Sean más interesantes En esta temporada Digo No voy a decir Que es el mejor personaje De Cosmos Porque ahorita Es un poco difícil Decir cuál es el mejor De todos Pero creo que En general Es un personaje Increíble Y se va a poder jugar En tantos escenarios En tantas formas Porque puede ser Un support Puede ser una unidad mixta Puede ser incluso Un tanque En su temporada Correspondiente De verdad Que se va a ver Mucho las posibilidades A que sea un personaje Ya más utilizado Y ahora que están Los remixes Yo sí Convendría A conseguir una Incluso yo creo Que cuando caiga La galería De nuevo De este juego Ella va a regresar Porque no hay Muchas opciones Y a lo mejor Sacarla como primera En un futuro Puede ser excelente Vamos a pasar A los siguientes personajes Ya acabamos Con los remixes Estos suelen ser Los personajes Más importantes Pero pues bueno Aún así tuvimos Más actualizaciones A otros personajes Entonces vamos a pasar A los otros refinamientos Vamos a pasar Al siguiente Y pues bueno Por fin Se refina El Chris Hombre ¿Se acuerdan Que hace uno O dos meses Se actualizó A la mujer Primero? Pues se especulaba Que este refín Fuera idéntico Al de la mujer Digo Lo que pasa Es que la mujer Le lanza Y esta unidad Es de espada Y pues al final Sí Es lo mismo De hecho Entonces vamos A desglosarlo Muy rápido Se llama Hoja sombría Tenemos menos ¿Vamos a ser el mejor ¿Vamos a ser el mejor Spadachín Del juego? Pues porque la verdad No Hay unos que son Muy buenos Pero si es una unidad Que es consistente Y sobre todo Si tiene las skills Correctas Entonces vamos a pasar A las construcciones Las tenemos De este lado Vamos a comenzar Con la brata 40 más 1 IV positivo En velocidad Obviamente es el Estad más importante Tenemos la hoja sombría Movimiento de apoyo En el especial Tenemos arco iris lunar Es el que más rápido De activar En la esquila Tenemos el retiro De ataque a velocidad 3 Este skill ya es Free to play Y ya no es un Foder muy bueno En muchos escenarios Entonces considero Que legarlo En construcciones baratas Funciona A versión 3 Que viene con el En su momento Todo el mundo Legó a este personaje Por a versión Digo No sé si hay mucha gente Que todavía lo tenga Pero a versión Ya no es una skill Muy interesante Y conseguirnos Copias de Chris Pues van a ser Merch seguramente Max impulsar de ataque Que también viene con el También en su momento Esta skill fue fantástica Digo Ya no lo es Pero para ser barato Funciona Ya por último La contra larga En el sello Ahora si vamos a pasar A unas que son más fuertes Las construcciones De máxima inversión Y primero vamos a hablar De una construcción De amortiguador 40 más 10 Máxima cantidad De arcoflores Que puede usar hasta el momento Que son 25 IV positivo En velocidad Que viéndolo bien aquí No sé por qué No lo tiene Pero seguramente Lo tendrá En su construcción Y ya si le podemos Poner el doble Se lo vamos a dar En el ataque La hoja sombría Un movimiento de apoyo En el especial Reflejos divinos Este es el mejor especial Amigos Utilícenlo todo el tiempo Con el anillo De Ike Para ganar reducción real El final de ataque Velocidad 4 Amortiguador Sigue siendo muy bueno O sea Considero que vale la pena Usarlo Sobre todo en personajes En los que no vamos a querer Estar legando defensa Laguz Como lo sería el caso Y nos va a estar Lo peando los reflejos Y nos va a estar Dando reducción real En base a velocidad Tenemos el ataque Doble nulo De infantería 4 Para ganar esta bonificación A los compañeros De infantería Y también Tepearnos Y por último De nuevo el sello De contra larga Vamos a pasar A otras dos construcciones Que tenemos disponibles Ahora vamos a hablar De la construcción Llamada Bonificación doble lejana Y pues bueno Esta construcción Se basa en la Shida Atún Vamos a desglosarla Igual Máxima inversión Los cambios Que principalmente Tendremos aquí Es en la esquila Utilizamos la bonificación Doble lejana Obviamente esta nos permite Igual combinar El efecto de contra larga De la bonificación doble Que se combina muy bien Con la construcción Amortiguador sigue ahí Si podemos darle Defensa a la gusta Aquí si quieren Puede ser el caso Promesa de defensa Resistencia Para ganar Esta bonificación De más 6 De defensa y res Y aparte menos Uno a la cuenta Para lopear Nuestros reflejos divinos Unificación doble 3 Porque se juega de bonos Y el eco cancelar Que lo estamos legando De la Shida Atún Y bueno Ya por último Defensa a la gusta Esta es la mejor construcción Que pueden usar ahorita Cualquier tanque De espada En el juego Y definitivamente No es nada original Pero es súper Mega funcional Vamos a desglosarla El despunte De ataque y velocidad Es la mejor esquila Para este tipo De personajes Porque básicamente Nos dan ataque Y velocidad Dependiendo De las casillas Que nos hayamos movido Nosotros O el rival Y aparte nos dan Reducción real Entonces esta reducción real Se va a estaquear Con la que ya nos da Reflejos divinos De por sí Y con la que ya nos da Hoja sombría Y la defensa laguz O sea Es demasiada reducción Ni siquiera sabría decirles Cuánta reducción ganamos Tenemos defensa laguz Obviamente para el lupeo De los reflejos Y todo lo demás El soplo de vida 4 Para que no nos pegue El daño pre combate Y tener más chance Contra el área Por efecto Y la contra larga Bueno Ese fue el Chris Hombre Creo que es un buen Refín y todo Pero la mujer Tiene un chance Porque es una infantería Rápida Azul Y realmente No hay muchas Infanterías De lanzas rápidas O sea Es una clase Menos competitiva La infantería Rápida roja Espada Es muy común Demasiado Entonces creo que Chris Hombre No va a tener Posibilidades Lo cual es una desgracia Porque realmente Su referencia Es bueno Simplemente creo Que es demasiada Competencia Y ni siquiera es muy fácil De conseguir Entonces Pues bueno Pero si eres fan de él Posiblemente si puedas utilizarlo La cosa es que Ni en Quimeras estuvo Realmente si se notó Que prefirieron a una Sobre otro ¿No? Vamos a pasar Al siguiente personaje Y pues bueno El siguiente personaje Por fin Consiguió un refín Yo creo que mucha gente Lo estaba esperando Cuestión Mark Vamos a hablar De el racista Más racista De toda la franquicia Shinon Se viene a conseguir Por fin Un refín Amigos Cuando salió Shinon Era una unidad Sorprendente Aunque no lo parezca Digo En su momento Fue una unidad Que pago en tripio Básicamente a cualquier Arquero de infantería Por los efectos Que tenía Y esta unidad Estrenó Un especial Que se volvió Una constante En este juego El ojo letal Quizás por eso Mucha gente no lo armó Porque prefirió Legar ojo letal A otros personajes Pero aún así Shinon Siempre tendrá Esta marca Su arma Se llama Arco doble Tenemos que Tiene menos uno A la cuenta regresiva Más nueve En todos los stats Tenemos el efecto Contracorta Esto es lo que Lo volvió diferente A otros arqueros Que puede devolverle Golpe a cualquier rival Sin importar La distancia Entonces Es como un ovni tank De hecho Tenemos el efecto Tempo La parte en donde No nos afecta Al cancelar Al menos Tenemos menos X En ataque Velocidad Y defensa Al rival En combate X va a ser Igual a 8 Menos el número De aliados Adyacentes Por 2 Mínimo 0 Obviamente El máximo Sería 8 Porque ese es el número Que estamos contando Por default Tenemos ahora Una reducción Real En base al 20% De la velocidad De la velocidad De la unidad En el daño Del primer ataque Del combate Es una reducción Brave Y ahora Tenemos rompecontras Esto se combina Mucho con la reducción Real Vamos a devolver Todo el daño Mitigado Al rival En el siguiente golpe Entonces El daño Que reduzcamos Vamos a poder devolver Y esto incluso Recuerden que se Taquea con otros Efectos de reducción Y ya por último Tenemos una curación De 7 puntos de vida Después del combate Realmente creo Que es un refín Que cumple bastante No lo veo mal No creo que le haya faltado Nada en sí Digamos que a lo mejor Lo que ya dependería Sería de las skills Que estamos utilizando Entonces vamos a pasar Algunas construcciones Que va a poder utilizar El racista Shinon Ok Vamos a pasar a ellas La primera Es la construcción barata 40 más 1 Hay bi positivo En velocidad Obviamente hay que aprovechar Todo el estado De velocidad posible El arco doble Movimiento de apoyo Ojo letal Obviamente para anular Reducción de daño Y aparte hacer El doble de daño Obviamente es muy bueno En la esquila Tenemos el retiro De ataque a velocidad 3 Él ya viene con el retiro 4 Pero es el ataque defensa El ataque a velocidad Es mejor Porque queremos Estar ofensivos Y aparte De todas maneras Funcionan igual Nada más tenemos Que estar solos La calma de ataque A velocidad 3 Que ya viene con él Es lo suficiente Decente El pulso temporal 3 Para activar rápido Nuestro ojo letal Y ya por último Ataque doble nulo En el sello Para no tener ataques Dobles por skills O para que no lo impidan O algo así Es una construcción Barata y funcional Pero ahora sí Vamos a pasar A las que verdaderamente Son interesantes Las de máxima inversión Y primero vamos a hablar De una construcción De promesa Entonces Sinón 40 más 10 Máxima cantidad De Dracoflores Que puede usar Hasta el momento Que son 20 IV positivo En velocidad Y así Le podemos dar El doble Se lo vamos a dar En el ataque Tenemos el ojo letal Con el anillo De Celica Así es Es para ganar La teleportación El personaje De verdad Le va a convenir Bastante la teleportación Porque se va a quedar solo Y como pueden ver Quedarse solos Lo mejor que le puede pasar Por todos los efectos Que vamos a estar ganando Entonces Vale bastante la pena Pero al mismo tiempo Estamos usando final Tanto en la esquila Como en el sello Entonces Aunque si nos vamos A quedar solos Tampoco hay que estar Tan alejados De nuestros compañeros Por lo menos Tenemos un espacio De 3 casillas Entonces yo creo Que no va a ser Un problema Activar el final En la esquila Tenemos el doble Nulo físico Este esquila Le conviene bastante Porque llamamos Acaqui doble nulo Que es un efecto Que le hace falta Pero aparte Al mismo tiempo Anulamos a la mitad La reducción Por golpe Entonces Esto no sería Para que en el primer golpe Anulemos mitad De reducción Y en el segundo Cuando se active El ojo letal Anulemos toda La reducción En total La promesa De ataque a velocidad Nos va a dar La bonificación De menos 1 A la cuenta Por lo tanto Nuestro ojo letal Se va a cargar Más rápido Y aparte Los stats Y como ya dije El final en sello En este caso El ataque a defensa 3 Vamos a pasar A otras dos construcciones Que tenemos disponibles Están de este lado Y pues De nuevo Defensa laguz Que igual Irónico Porque Chinon odia A los laguz Al menos esta esquila Se llama Laguz friend Como en inglés Ok Primero vamos a hablar De la construcción Llamada Vulcano laguz Que considero Es una construcción Bastante consistente Aquí el especial En vez de estar Usando ojo letal Lo cambiamos A vulcano ¿Por qué? Porque vulcano Tiene más cuenta La cuenta necesaria Para usar defensa laguz Al mismo tiempo También Nos da daño En base a defensa Que de hecho Es un daño Que puede activar Bien el personaje Y lo estamos usando Con el anillo de Aek La reducción es real Recuerden El final de ataque Velocidad 4 La defensa laguz Para lopear el vulcano Y la reducción El pulso temporal 4 Nos sirve Para que el vulcano Este todo el tiempo activo Entonces Si creo que es importante Usar pulso temporal 4 Y de nuevo El final de ataque A defensa 3 Y bueno Otra construcción Muy parecida Pero que no es exactamente igual Sería la de soplo De vida 4 Esta cambia Por el hecho De la combinación De skills Entonces voy a Desglosar los cambios Por ejemplo En esta construcción Estamos usando El especial Ether Ether es un especial Que también le puede convenir Porque lo va a estar Activando constantemente Y nos va a dar más daño Y aparte curación Entonces Voy a servirnos Para que el personaje Pueda tanquear un poco mejor El soplo de vida 4 Para la curación Precombate Y en el skill X Tenemos el eco cancelar El eco cancelar Es para ganar El efecto cancelar Que de hecho Le puede convenir Bastante al personaje Pero realmente Queremos la reducción Ese fue el shinon Considero que el arma Quedó bastante bien Y las construcciones Son muy fuertes El personaje Tiene capacidades Muy interesantes La verdadera pregunta Es si alguien Se lo va a armar Debido a que La gente que ha conseguido Este personaje A lo largo de los años Siempre se ha cargado De legarlo A otros arqueros Y yo creo que Sigue siendo el caso Ojo letal Sigue siendo un buen especial Y lo vamos a querer Estar legando Cada que podamos Y no es muy común Digo Ni siquiera está en el free to play Ni nada Entonces Hasta que ojo letal No se vuelva más común Yo no veo la necesidad De armarse a este personaje Si soy realista Pero eso no significa Que no sea bueno Creo que si es bueno Si te gusta Y tienes la capacidad De armarlo Pues intentarlo Y valdrá la pena Vamos a pasar Al siguiente personaje Que se refinó Y ahora sí En los personajes Free to play Tuvimos tanto Uno de Grales Como uno del pool Entonces primero Vamos a comenzar Con el del pool De Grales Entonces Vamos a hablar De Gale Porque por fin Se consiguió Un refinamiento Gale pertenece A esta clase De volador De lanza azul De ataque Y defensa muy alto Y velocidad y resistencia Muy bajos Que hay como millones De esos en el free to play Y no son buenos personajes Realmente ninguno Vale mucho la pena Armarlo A menos de que tengan Armas personales Y ahora es el caso Ahora Gale consiguió una Vamos a ver Que tan interesante es Su arma nueva Se llama lanza de Wyvern Tenemos que El primer efecto Que ganó Es el efecto Aspa Aspa De ataque Defensa en específico Que significa esto Que en un espacio De tres columnas Y tres casillas Respecto a la unidad Cualquier rival Que esté en ese espacio Va a sufrir Ataques dobles Ojo porque También aplica Cuando el personaje No está en combate O sea También para un compañero Si un compañero Ataca a un rival Que esté en este espacio De aspa También va a sufrir Ataques dobles Tenemos que elegir Cancelar también A los rivales Igual en combate En un espacio De tres por tres Al igual que la aspa Entonces Estamos metiendo Tanto el ataque La defensa menos cinco También el ataque doble Y también cancelar En este espacio De aspa Menos X En ataque y defensa Al rival en combate Y que va a ser igual Igual a cinco Más el quince por ciento De la defensa Visible del personaje Quitar stats Sobre todo Quitar ataque Es bastante bueno Para este tipo De personajes Que quieren tanquear Un poco más Y aparte No tiene un límite Entonces en teoría Podría ser infinito Incluso Y ya por último Tenemos que anular Están algo malos Pero con las construcciones Correctas Pueden funcionar Entonces primero Vamos a hablar De la construcción barata El 40 más 4 Si tienes todos los que han dado Con las Grand Hero Battle O incluso los que regalaron Puedes tenerlo así O incluso Creo que hasta más Merge No tenemos IVs Porque recuerden Que estos no tienen IVs Hasta que no les damos mangos Tenemos la lanza De Wyvern Movimiento de apoyo En el especial Tenemos Pira Que de hecho Lo va a cargar más rápido Por el menos uno A la cuenta Tanto en la skill A Como en la skill S En el sello Tenemos los duelos De ataque y defensa 3 Considero que esta skill Es quizás la mejor Que puede estar utilizando Por la cantidad De stats que nos dan Y aparte Es muy sencillo Porque nada más Necesitamos movimiento En la skill B Tenemos el turbar De ataque y defensa 3 Esta skill es barata Y es funcional Lo único que tenemos que hacer Es hacer un movimiento de apoyo En este caso Refugio O que alguien más Nos haga un movimiento de apoyo Y vamos a meter En un área Ataque y defensa Menos 7 Que esto se va a combinar Con el menos Que vamos a hacer Con el Arman La ola de ataque Impar 3 Que viene con él No hay una skill S Mejor La verdad Por eso se la dejamos Bueno Esta es una construcción barata Pero ahora si vamos a pasar A la de máxima inversión Vamos a pasar ahora A la construcción Llamada Prep Preparación Considero que esta construcción No está nada mal Y es como Medio Omnitank Medio ofensivo Gale 40 más 10 Máxima cantidad de racofleros Que puede usar hasta el momento Que son 20 IV positivo en ataque Y ya si le podemos dar el doble Se lo vamos a dar En la defensa Lanza de Wyvern Movimiento de apoyo En el especial En el especial Tenemos sin cuartel El sin cuartel Con el anillo de Max Para cargarlo Cada que estemos combatiendo Afortunadamente Con el menos 1 Por lo menos Ya no nos va a afectar Tanto el cancelar Y vamos a poder Activarlo más rápido Tenemos el prep De ataque Defensa 4 Esta skill Básicamente Lo que nos va a dar Va a ser ataque Y defensa En base a las bonificaciones Que nos han estado Que tengamos activas Entonces el punto Es jugarlo en un equipo Que nos dé muchas bonificaciones Y si tenemos 4 más Vamos a ganar contra larga La guardia reza 4 Que es una skill B Que nos da reducción En base al turno Que sea En base al combate Que sea Si es el primer combate De la unidad Pues va a dar una reducción Igual a 60 Si no es una reducción De 30% Tenemos el Don Amarra No ha salido el Don Amarra Que quiere Porque me imagino Que él quiere el de ataque Defensa No sé si en algún momento Va a salirse Don Amarra Si ese llegara a salir Ese va a ser mejor Si no por ahora Podemos usar el de ataque De velocidad Y funciona bien El Don Amarra Es para ganar el más 1 De movimiento Tanto para la unidad Como para nuestros compañeros De infantería Y acorazados Vamos a pasar ahora A otras 2 construcciones Que también tenemos disponibles Y pues bueno Vamos a pasar a una actualización De la construcción barata El Masturbar 4 Es de hecho La misma construcción O bueno La misma idea Pero obviamente Ya con skills De alta inversión Entonces desglosándola Pueden ver que parece Parece mucho Nada más que ahora Igual tenemos en el especial El sin cuartel Con el anillo de mar Ahora tenemos El duelo de ataque De defensa 4 Ahora tenemos El turbar 4 Que va a sumar estos menos Con la parte del sabotaje Que va a estar metiendo Que esto obviamente Lo vuelve mejor Porque vamos a estar quitando Más ataque en combate Entonces funciona excelente Tenemos la ola de defensa En par 4 En la skill C Y digo Esta skill C Es fantástica Para estos personajes Con alta defensa Porque básicamente Nos va a estar dando Una bonificación De defensa Más 6 Y aparte también Va a estar dándonos Un tempo Un tempo Si tenemos más defensa Que el rival En el combate Ya por último Esto solo lo recomiendo Si de verdad Estás dispuesto A hacértelo De máxima Máxima inversión Y a jugarlo Con muchos supports Puede funcionar La construcción De fisura Wyvern Aquí cambiamos Los ivies Necesitamos Toda la velocidad Y toda la defensa Visible es posible Entonces necesitamos Los dos Con super boom Ya pueden elegir Ustedes Cual darle preferencia Con los mangos Y cual es broto Tenemos la lanza Wyvern Movimiento de apoyo Sin cuartel Con el anillo de mark En la skill Tenemos el retiro De defensa Resistencia largo Esta construcción Es para hacer Oplitank Entonces creo que Esta sería la mejor Porque es más Fácil de activar Que el prep Aparte nos da Defensa y resistencia Sobre todo La resistencia Puede ser útil Para tanquear Pero pues en general Lo que le da La oportunidad real Es la fisura Wyvern Porque la fisura Wyvern Nos da Diferentes efectos Nos da reducción En base A la diferencia De el total De velocidad Y defensa Visibles De la unidad Con la de los rivales Entonces el cálculo Es mientras más Velocidad y defensa Tengamos Más vamos a tener La posibilidad De ganar una reducción Y aparte también Impide ataques Dobles No es como tal Un efecto Es más como cambiar La condición De ataque doble Tenemos la bola De defensa Impar 4 Y ya por último Las del asalto VV Para darnos Velocidad y defensa Visibles Para la fisura Wyvern Y pues bueno amigos Ese fue el gear No considero que sea Un refín horrible O sea Si hablamos De mis expectativas Yo tenía peores Expectativas De este personaje Pensé que de verdad No iba a servir Para nada Y funciona No creo que sea Un personaje Eso sí También súper característico Tampoco está ofreciéndonos Nada del otro mundo Y siquiera en el free to play O sea Tampoco diría que Uy Ármatelo Porque qué increíble Solamente si te gusta A lo mejor Pero realmente Pudo ser peor Creo Vamos a pasar Al siguiente personaje Porque como dijimos Ahora toca uno Del pool de invocación Y creo que a él Sí nos lo fue bien Vamos a hablar de Mustafa Que Mustafa fue El personaje free to play Que se refinó Infantería de hacha lenta Igual una clase horrible Para hacer free to play Y desafortunadamente Con él sí tenía Pocas expectativas Y sí se me cumplió Realmente no considero Que esta referencia Era tan interesante Se llama hacha plegiana Tenemos más 8 En todos los stats Un ataque doble garantizado Un daño real En base al 15% Del ataque del rival En combate Una reducción de 40% En el primer combate Del rival Es una reducción brave Y ya por último Vamos a ganar Los siguientes efectos Tanto a la unidad Como a los aliados En un espacio de dos casillas Al inicio del turno Defensa y resistencia Más 6 Que al rival No podrá ejecutar Un ataque doble La bonificación Al menos O sea Se llama hacha plegiana Y ni siquiera Un efecto plegiano Le pudieron dejar Solamente están arreglando Los problemas básicos Del personaje O sea El ataque doble Le sirve Porque es una unidad lenta La reducción está decente Porque es una reducción brave Y esas siempre son decentes Pero las bonificaciones Que gana No son muy interesantes O sea El rival no podrá ejecutar Un ataque doble Como bonificación No está mal Pero definitivamente Pudo haber sido Una mejor bonificación Insisto La plegiana No sé por qué No le dejaron eso Pero bueno Vamos a pasar A algunas construcciones Que este pelón Va a poder utilizar Eso sí Su pelona Es bastante buena Primero vamos a hablar De la construcción barata 40 más 1 Hay un positivo En ataque O en vida Pueden elegir Que quieran A chapeguiana Movimiento de apoyo En el especial Tenemos pira Tenemos en la esquila El final de ataque Defensa 3 Este skill ya es free to play Ya la podemos poner En estos personajes Y vale la pena Digo La versión 4 sería mejor Si en algún momento Quisieran hacerlo Cancelar 3 En la skill B Para anular especiales O por lo menos Tratar de hacerlo Tenemos el pulso de infantería 3 En la skill C Que de hecho Esto le da la capacidad De ser support Obviamente más Lo que ya da Podría ser decente Y ya por último Las del asalto PT Ahora vamos a pasar A las construcciones De máxima inversión Y vamos a pasar A una actualización De lo que realmente Podrían ser Esta construcción base La construcción De pulso de infantería 4 Bueno Esta igual Se encarga de lo mismo La idea es cargar especial Tanto a la unidad Como a nuestros compañeros Pero obviamente Ganamos otras cosas Por ejemplo Aquí tenemos Mustafa 40 más 10 Máxima cantidad De racoflores Que puedo usar Hasta el momento Que son 25 IV positivo Un ataque Y ya si le podemos Dar el doble Se lo vamos a dar En la defensa A chapleyana Movimiento de apoyo Vulcano Con el anillo De mar Para que lo podamos Lupear rápidamente Tenemos lava Vitalia 3 En la skill A Con este ganamos Vida extra Sobre todo Para el pulso de infantería Pero también Ataque y defensa Más 7 Y cancelar Funcionan bastante En la skill B Tenemos espiral 4 Para poder lupear Nuestro vulcano Constantemente Y estar anulando Reducción en su total Cuando lo activemos El pulso de infantería 4 Para cargar Tanto nuestro especial Como la de todos Nuestros compañeros De infantería Que tengan menos vida Que nosotros Y ya por último Las del asalto Vete Vamos a pasar A otras dos construcciones Que también pueden servir Y ahora tenemos Una construcción De muro Bueno esta construcción También puede ser decente Porque bloquearía Bastante bien Daño físico Aquí tenemos Algunos cambios Por ejemplo En el especial Tenemos sin cuartel Ahora Porque en esta construcción Convendría más Anular reducción A través del especial Con el anillo de mark De nuevo El final de ataque Defensa 4 El muro de ataque Defensa 4 Para bloquear a los rivales Dependiendo de su rango Cuantas casillas Se van a bloquear La ola de defensa En par Para que el sin cuartel Se pueda activar constantemente Y ya por último De nuevo el final De ataque Defensa 3 Y bueno Ya por último Una construcción De defensa laguz Que es idéntica A todas las que ya hemos visto Solamente que La principal diferencia Es que como esta unidad Más rápida No puede usar reflejos Entonces tendría que ser De vulcano Que es más daño Eso es bueno Pero es menos reducción Pues bueno amigos Eso fue Mustafa Es triste Porque pues bueno Realmente No es que hubiera Muchas expectativas Con él Y desafortunadamente Tampoco ellos Intentaron hacer mucho Creo que es desafortunado Al menos es mejor Que la ruina arcana Supongo Vamos a pasar ya A la última unidad Y como siempre Dejamos la unidad De temporada Hasta el final Porque suele ser La unidad especial Que no mucha gente Suele tener Porque es una unidad Menos común Y pues le tocaba A la Duo Violet Pero pues La dejaron para el otro mes Adelantaron mejor A la Ingrid De verano Hace poco Tuvo un rerun En su galería Y había capacidad De conseguirle Skills nuevas Pero era una apuesta Porque no sabíamos Si el refín Iba a ser bueno O no Sobre todo Porque su arma Fue mala Incluso cuando salió Realmente este personaje No hizo la gran cosa Pero debo de decir Que este refín Cumplió bastante Incluso Es un refín Bastante bueno Entonces vamos a hablar De su arma Que se llama Lanza Estrellada Tenemos Velocidad Más 3 Ahora tenemos Un menos 1 A la cuenta regresiva Ojo porque esto lo gana Con el efecto especial Pero pues digo Siempre vas a estar usando este Entonces menos 1 A la cuenta todo el tiempo Más 9 En todos los stats En combate Ganamos daño real En base al 20% De la velocidad De la unidad Ganamos el efecto Ataque doble nulo Entonces bueno Ya de entradas Mejor que la Luin Porque la Luin También nos daba esto Bueno Ahora también lo tiene Este personaje Más 10 puntos de vida Después del combate Y creo que esto está bien Bastante normalito Para lo que uno esperaría Pero ahora Los efectos que siguen Son los que verdaderamente Son buenos Vamos a hablar Ahora del siguiente efecto Vamos a anular Reducción del rival En X% En el combate X va a ser igual A 80% En el primer combate Si no X es igual A 40 Que es como El doble nulo físico Digo Con más porcentaje Porque 80 En su totalidad Es bastante alto Digo Solamente Si en el primer combate Los demás Va a ser 40 Entonces va a ser Menos que un doble Nulo físico Pero al menos Esto le abre La posibilidad De poder utilizar Otros especiales Que no sean Sin cuartel Creo que es un efecto Bastante interesante Pero si me lo preguntan A mi El mejor efecto Es el último Porque tenemos Un efecto Dona Marra Entonces funciona Igual como un dona Marra Otorgamos Las siguientes bonificaciones Con la misma condición Aliados cercanos En un espacio De dos casillas Tienen que ser Acorazados O infanterías De rango 1 Y les vamos a dar Todos estos efectos Tanto a la unidad Como a esos compañeros Ataque Es un refín Bastante completo Bastante bueno Realmente le dieron Todo lo que quería O incluso hasta mejor Entonces vamos a ver Algunas construcciones Que vamos a poder utilizar Con el personaje Lo único malo Es que Va a depender un poco Cómo la hayas sacado En la galería Si la sacaste ahí Porque No sabíamos En específico Qué construcción Era como la correcta Y pues como que Le tuvieron que adivinar Ahí Si no sacaron La construcción correcta Amigos Van a tener que actualizar Todo de nuevo Estas construcciones Son relativamente nuevas Entonces Primero vamos a hablar De la construcción barata Ingrid 40 más 1 IV positivo en velocidad Este es el IV más importante Para el personaje Tenemos la lanza estrellada Movimiento de apoyo En el especial Tenemos arco iris lunar En la esquila Tenemos la presa De ataque a velocidad 3 Es una skill barata Y es bastante funcional Incluso podrían darle La versión 4 Que ya no es muy difícil De delegar Tenemos la guardia Resha 3 Que ya viene con ella Esta skill No es muy buena Pero para ser barata No tiene otra cosa La verdad Tenemos la táctica De defensa 3 Digo De por si vamos a estar Jugándola en equipo Variados Entonces la táctica De defensa 3 Junto a las bonificaciones Que va a estar dando Con su arma Pues se combina bastante Entonces yo si la utilizaría Y ya en el sello Tenemos el amarra De velocidad defensa 3 Incluso en esta construcción barata La veo bastante funcional Porque pues al final A lo mejor La estamos jugando más Por el soporte Que otra cosa Pero ahora si Vamos a pasar A las construcciones De máxima inversión Y primero vamos a hablar De la construcción De maniobras aéreas Que bueno Considero que esta construcción Es definitivamente De las mejores Que puede tener Porque todo el movimiento Y su port que gana aquí No se contrarresta Con la lanza estrellada Es más Hasta se combinan bien Porque esto asegura Más movimiento Para el personaje Entonces Ingrid 40 más 10 Máxima cantidad De Draco Flores Que puedo usar hasta el momento Que son 25 IV positivo en velocidad Y ya se le podemos dar El doble Se lo vamos a dar En el ataque Tenemos la lanza estrellada Movimiento de apoyo En el especial Tenemos Galeforce Yo creo que Asalto Impetuoso Es el mejor especial Para el personaje Tenemos el Gorrión Fogoso En la skill A Que es la mejor skill De player phase del juego Por los stats Por el daño pre-combate Por la vena divina de fuego Que siguen siendo bastante útiles Tenemos las maniobras aéreas En la skill B Que esto obviamente Es súper conveniente Porque por si el personaje Ya se va a poder estar Moviendo 3 casillas Aparte también Las maniobras La van a teleportar E incluso si nos movemos Más de 2 casillas Al momento de atacar Vamos a pegar Dos veces seguidas La guía 4 En específico En la skill C Porque en nuestra skill X Estamos usando el eco alado Así ya estamos asegurando Que todos nuestros compañeros Acorazados Voladores Infanterías Se muevan en un espacio De 2 casillas De nuestra unidad Y aparte nosotros También nos podemos mover En esos espacios Ya por último La sesión espada Porque ella nunca va a ser La primera unidad En moverse Y siempre va a ser Un compañero Vamos a pasar A otras dos construcciones Que podríamos utilizar Y ahora quiero mostrar Una construcción OVNITANKE Que no creo que esta unidad Sea OVNITANKE Creo que de hecho Me parece más de Player Face Pero gracias a que se activa Tantas bonificaciones Por su cuenta Creo que tiene una posibilidad Entonces vamos a desglosar Esta construcción Igual es máxima inversión Lo que cambia aquí En específico Sería el especial Como no es de Player Face Cambiamos el asalto impetuoso Por Selene Con el anillo de Ike Para tener reducción A partir de rango 2 Reducción real En la esquila Tenemos el prep De ataque a velocidad 4 Al final esta unidad Termina siendo Una muy buena unidad De prep Porque se activa Ella sola Muchísimas bonificaciones Ya realmente Nada más le faltaría Una más Para tener el prep listo Pero es muy sencillo Creo que es una Muy buena unidad Con prep La guardia recha 4 Para ganar La reducción extra La aspa De velocidad defensa Es una nueva skill Que acaba de salir En el banner De verano 2 Y vale bastante La pena dejársela Porque básicamente Es un support Que también se va a combinar Muy bien con su arma Porque vamos a estar Dando los ataques dobles Tanto para ella Como también Para nuestros compañeros Ya por último El escudo yote Lo necesitamos Para que los arcos No nos hagan tanto daño Y bueno Ya por último En mi opinión La mejor construcción Para el personaje La construcción De incesante Que definitivamente Puede ser muy buena Creo que el único problema De esta construcción Es que es demasiado cara Y necesitamos mucha inversión Tenemos asalto impetuoso De nuevo De march Porque es una construcción De player face En la skill Tenemos el despunto De ataque de velocidad Esta skill Es fantástica Ya dijimos Que es la skill Que nos da stats Y reducción real Incesante 4 Que nos da reducción Pero nos da el tercer golpe El tercer golpe Va a servir Para que nuestro especial Se active más rápido Mi asma mortal Para anular Cualquier bonificación Del rival En combate Pero aparte También después Meter la vena divina De niebla Y ya por último La sesión espada Pues bueno amigos Esa fue la Ingrid De verano Realmente creo que Es un personaje Bastante interesante Es la primera vez Que puedo decir Que este personaje Puede valer la pena Porque insisto Cuando salió Realmente no hacía nada Creo que el problema Es que sus stats En construcciones baratas Son bastante bajos Digo La velocidad Es un buen stat Pero no tiene Mucho ataque Y creo que va a costar Trabajo hacerla funcionar Si no tiene Una inversión correcta Pero es un muy buen support Es una muy buena unidad Para utilizar En muchas estrategias Sobre todo Galeforce Insisto Creo que me parece Muy buena ahí El problema Es que no es muy común Entonces necesitamos Formas de poder Conseguir a otros personajes Para aprovecharlos más Porque realmente Si no se van a quedar Ahí en el olvido Pero bueno No hay más que agregar Amigos Espero que el video Les haya gustado Que les haya servido Comenten acá abajo Cual fue el refín Que más les gustó En esta actualización A mi realmente El refín que más me impresionó Fue el la Shera Creo que no hay competencia Creo que este refín Es el más interesante De todos Pero aún así Hubieron refins Bastante buenos Digo Quitando el de Mustafa Quizás Que fue un poco desafortunado Espero que el video Les haya gustado Que les haya servido Si les gustó Por favor Dejen un like Por favor amigos Apoyen esta sección Del canal Cada que la vean Cada que la escuchen Por favor Dejen un like Para saber Que les gusta Chequen la lista De reproducción De sala armamentística Hemos subido un video Cada que hay nueva versión Entonces vayan a verlo Porque hay construcciones Y opiniones De los refinamientos Que están En el final del video En la lista De reproducción Síganme en Twitter ArrobaXLiosterX Pongo PuroMamada Y esperando que un día Me junen Seguramente estará pronto Bueno Y sean miembros del canal Ya sea volverse héroes Con mercenarios Si me apoyas De forma monetaria Amigo Puedo mejorar La calidad De estos videos Para que los sigas Disfrutando Como lo haces O si puedes disfrutarlo Aún más que así sea También lanzé al Discord Más chafa Que hay todo En el internet El link está En la descripción Si se une Probablemente Dejé hasta la menos chafa Entonces espero verlos Ahí hermano Pues se mucho Yo fui Leoster Nos vemos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil